buen día amiguitas y amiguitos bienvenidos a mi canal Jardín Feliz, las lindas hermosuras de México hoy te voy a mostrar el resultado de aplicarle abonos orgánicos caseros a las plantas te voy a mostrar lo que le estoy aplicando a mis adenio o rosa del desierto para la floración le vamos a aplicar el abono a las plantitas para que aprecies como lo hago te voy a mostrar esta planta que tengo aquí bien hermosa quiero que aprecies como es miren quiero que aprecien la forma que tiene acá arriba por la poda que le he estado dando desde que la compré estaba enterrada hasta aquí yo la saqué la puse hasta aquí después le fui levantando la raíz le corté aquí las raíces que tenía aquí y miren le di una forma la puse en tamaño chiquito como bonsais me encantan a mi las plantas de adenio así bajitas y quiero que aprecies en la parte de abajo que forma le di lo voy a dar vuelta a la maceta para que la aprecies le voy a dar vuelta lentamente para que aprecies que forma le di con las raíces miren como se aprecia parece una muchacha es mi niña yo digo que es mi niña esta planta y como es mi niña pues le tengo que hacer una blusa y una falda miren que hermosa se aprecia de este lado se mira la deada le iba a cortar este pedacito aquí para que no se viera así pero pensé se lo voy a dejar como una nariz pero creció muy largo tengo que cortarle aquí para que se aprecie más hermosa la planta porque miren como se aprecia si le quito esto se lo va a apreciar aquí como una cara porque aquí es la cintura y aquí son sus piernas y miren la parte de arriba como está no tengo una maceta pequeña no la más ancha pero bajita mide como cuatro dedos miren que tamaño tiene la tengo con una tierra con más piedras que tierrita y aquí se aprecia el abono que le puse aquí tengo otra que aquí le tengo unas piedras para detenerla porque se la vea mucho porque también es una maceta pequeña y ya empezó a dar su flor también le amarré una tela porque se estaba quemando el tallo miren aquí también se aprecia que estaba quemando esta es de esqueje de una planta que podé una planta grande le saqué los esquejes muy gruesos y planté esta le voy a mostrar otra más aquí está otra miren esta también es de esqueje y ya empezará a dar su flor aquí están los botones aquí se aprecia hasta aquí estaba el esqueje y sacó estas nuevas ramas y dio flor y ya después yo le corté aquí arriba para que me echara otras dos ramas porque nomás tenía una y así que ya tengo cuatro te voy a mostrar otra más aquí tengo otra más también de esqueje de la misma planta roja miren muy grueso este esqueje le corté muy abajo ayer le puse pegamento silicón porque si empiezan las lluvias por aquí puede entrar la pudrición estuve revisando todas mis plantas y poniéndole silicón aquí en la parte de arriba donde se hizo el corte aunque ya es un corte viejo de todos modos le estoy tapando como te decía también es de esqueje son sus primeras ramas y miren pronto tendré flores también es roja aquí tenemos el ingrediente secreto que son cascarones de huevo que puse a secar aquí se aprecia aquí se aprecia que le he puesto mucho cascarón de huevo a mis plantas así se aprecian todas se pone a secar en el sol y más fácil se hace pedacitos chiquitos así nomás lo aprietas y ya sale el cascarón aquí me falta ponerle pegamento para que no vaya a entrar la humedad aunque ya está seco de todos modos se humedece con la lluvia y se puede podrir por aquí así que le voy a poner silicón la parte de arriba te quería mostrar el resultado y mostrarte lo que voy a hacer con mi planta le voy a hacer una blusita una fanda quiero que te quedes a mirar hasta el final para que aprecies como hago voy a dar un acercamiento porque vamos a ponerle su blusa a esta plantita aquí tengo un pedazo de tela una tela roja que vamos a envolverle aquí para hacerle su faldita nomás le vamos a dar vuelta vamos a darle vuelta bien empezamos así tiene que dar vuelta hasta el otro lado y le vamos a amarrar un listón aquí ya va a ser la fanda corté un pedazo de listón para amarrarle quiero que aprecies cómo va a quedar de hermosa mi niñita yo digo que es mi niña como la quiero tanto a mi plantita le digo que es mi niña espero que también te encante mi planta para que disfrutes de esta enseñanza de este día o de este resultado más bien vamos a dejarle el listón colgando para que luzca más vamos a echarlo por aquí vamos a apretarle un poquito si no se va a caer esta falda ya quedó muy flojo se me aflojó a ver por qué se aflojó más bien primero le hago un nudo un nudo apretado si no no va a funcionar esto y otro nudo más para que no se afloje y listo ahí está la falda de esta niña ahora la blusa tenemos otra tela ahí se la voy a enredar aquí como una blusa miren va a ser un top aquí le damos vuelta para hacerle una manguita y aquí también ya tenemos la blusa miren qué hermosa quedó aquí nada más voy a meter la tela abajo por aquí y ya quedó la blusa y aquí ya tengo mi niña con su ropa ya no está desnuda si te gustó esta enseñanza que te estoy dando hoy dale me gusta dedito arriba comparte con quien guste mis videos para mí es muy importante saber que te gusta lo que te comparto aquí voy a tenerle que echar una gota de pegamento para que pegue lo que viene siendo la manga de la blusa miren miren pues ahí quedó ya la vestidura de mi niña aquí está la blusa como apreciaron nada más le enredé la tela y le di forma hice las mangas allá se desenredó aquí tengo que echarle una gota de pegamento para que no se salga aquí tengo el silicón voy a echarle una gotita para pegar lo que es la manga miren vamos a sacar una gota y listo ahorita que seque un poquito ya lo pegamos ustedes que creen que si es verdad lo que las personas dicen una señora me dijo que si tiene que ella tiene unas plantas muy hermosas de adenium y que la gente pasa mirándolas diciendo que están muy bonitas y que les hace enojo ustedes que creen es verdad o es mentira para mi que eso no lo creo porque yo tengo muchas plantas y las personas me dicen que están muy bonitas y no se me secan así que ustedes que opinan ustedes si creen que les hacen ojo a sus plantitas o no creen miren lo hermosísimo combina muy bien la flor roja con la falda roja que le hice a esta a esta nena nada más le dejé un pedacito destapado miren podría haberla puesto más largo entonces le tapaba parecería un vestido este botón no sé si es de la doble porque podé una en rojo doble y me parece que es de esa ya que abran las flores se las voy a mostrar porque ya recordé que tengo una de flor doble en rojo y esa es la que podé amiguitas pues ya quedó el vestido de la niña de esta nena de adén y honorosa del desierto aquí donde está esto seco donde le corté el esqueje era hasta aquí aquí le hice el corte y me salieron estos estos huevos acá tenía el otro y aquí le corté para que le diera más esquejes así que me salieron tres cuatro cinco seis nada más tenía tres y ya me salieron seis aquí lleva un chiquitito aquí donde bueno amiguitas les pido un like si es que les gustó este traje que le hice a esta muñeca esta planta de rosa del desierto o adenium el tema era el resultado de abonar nuestras adenium o rosa en el desierto y me desvío de tema haciéndole el vestido a la nena pues así es como abono mis plantas con cascarón de huevo ya muy seco lo pongo al sol se lo podemos aplicar cada quince días o más porque este se va descomponiendo lentamente y va tomando la planta del nutriente cuando lo echas así en pedacitos lo toma lentamente y mojamos el riego yo se lo doy a mis plantitas cada ocho días no le doy el riego antes porque si le doy el riego antes se pudre miren aquí le tapé de silicón aquí se mira y aquí lleva su nuevo botón igual que esta bueno pues darle like dedito arriba si es que te gustó esta enseñanza comenta espero tus comentarios para saber si te encantó esta planta o esta este traje que le hice a esta plantita dios los bendiga sean felices siempre disfrutando de cada enseñanza que les comparto en este día o en este canal bendiciones para todos y todas espero sus comentarios sus me gusta me gusta es así dedito arriba compartan con quien gustan mis videos con familiares o amistades hasta pronto amiguitas y amiguitos con familiares y amiguitos con familiares